Vamos a empezar muchachos, sin más preámbulos, demo de la aldea a ponerlo en dificultad normal Esta demo está limitada a 60 minutos de juego, esta demo solo puede jugarse con conexión a la red No es posible guardar o cargar partidas en esta demo muchachos Entonces tenemos exclusivamente una hora para poder completar la demo Por eso el directo va a durar dos horas, una para un demo de castillo y otra para la aldea Que el directo vaya bien, que siempre al principio se pifea Al principio siempre se pifea un poco, pero luego vuelve, luego vuelve con prontitud Con prontitud vuelve, listo Rose, la hija de Ethan, ha sido secuestrada, su búsqueda le lleva a una extraña aldea Tras merodear siempre durante un tiempo, se encuentra con una anciana Vamos a ver que nos dice la anciana, que nos dice la Kuchamen A ver que se cuenta la vieja, a ver que dice la señora ¿Qué pasa? Damos gloria ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Eres tú, el padre de la niña ¿Niña? ¡Espera! ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Rose! ¡Rose! Sí, está en peligro Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio ¡Ya vienen! ¡Ja, ja, ja, ja! No, espere ¡Eh, Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana Pronto volverán ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Rose está aquí? Bueno Ya me loco, Ethan Pero yo lo primero que hago Al ver a una señora Con un bastón Lleno de calaveras No le digo Señora Esto es peligroso El peligro lo pone ella Naoyi Bienvenido Bienvenido Naoyi ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas, oye? Ahorita si acaso Después de esto Echamos un ratito Rainbow Dembow El dembow A ver De verdad Tienen que esperar justo Que yo empiece a hacer el directo Para empezar a joderme la live Necesito Mando, mando Aceleración apunta Cámara De por Dios Señora ¡Gracias! 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 los real, muchachos, ya que tengo una madre que espera que empiece a hacer directos para llamarme, pero bueno, así son las madres, oh, grandes laicans, monstruos lupinos de las leyendas, rezo porque devoren nuestra carne, rezo porque nos hagan pedazos, una persona bastante interesada en que la hagan pedazos, y ustedes dirán ¿qué son los laicans? hombres lobo, muchachos, hombres lobo, oh, que tengo una pistola allá, bueno, 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 si arman al Tellez, el Tellez parte cráneo cerrado por dentro, uy uy, 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 uy esta esta puntada se me hace cuanto menos extraña, prefiero la verdad la típica puntada de la mira del arma, pero no pasa nada vemos aquí a Juana de Arco ¿ustedes dirán, ¿les saco Juana de Arco? lo sé pero ¿y si lo fuera? ahí tengo que poner algo, ¿no? como un ojito o alguna mierda de la cabra listo, bien, bien, bien analicemos esto rápido, muchachos, porque son 60 minutos nomás que tenemos de de juego así que vamos a hacerlo real for life shift correr jamás me lo habría esperado me lo habría esperado has jugado 5 minutos me dieron un así me gustan a mí los premios oye, la vida debería ser así yo no caminara una cuadra y premio y premio y premio tampoco sería muy aburrido tanto premio hierba a fumármela castillos dimus no sé qué bueno 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 a ver qué hay por aquí analizamos con prontitud interactuar tenemos que poner algo acá tenemos que poner algo allí tenemos que poner algo en cada maldita parte parece que el único lugar en el que se puede entrar sería aquí efectivo y wonder y esto es una especie de iglesia puede que sea una iglesia a ver relieve de doncella oh esto es lo que va en la puerta entonces y aquí dice un mapa muy específico dice cuando el desastre se cierran sobre la aldea buscad los relieves uno está a cargo de la iglesia el otro lo tiene Lucía Luisa Lonescu Luisa o sea la casa de Luisa y aquí está la iglesia entonces tengo que seguir atravesando lo que parece ser un cementerio muy bien vamos a ver si ponemos esto entonces de una vez para ahorrar tiempo muchachos esto es darle rápido e indoloramente giramos un poquito y seleccionamos bien bien nos llegamos perfectamente volvemos esto es rapidillo a mi cuando me ponen tiempo me pongo violento violento ni el tiempo me pone violento bueno estoy saliendo como con mucho ímpetu y creo que en cualquier momento me van a matar cerrado listo bien aquí que hay interactuar necesito algún tipo oh pero por aquí había otra cosa de estas de pronto ahí está el objeto que necesito una manivela que yo vi esa cosa ahorita y ni la cogí ofrecemos estas cabras protectoras para proteger la aldea de sus habitantes quien quiera que la rompa sufrir la ira de madre miranda vamos a sufrir la ira de madre miranda eso me encanta sufrir iras me llama el sufridor de iras aquí aquí también la necesito y esto no se puede entrar bien listo listo no perdamos más tiempo no perdamos más tiempo volvamos necesitamos una manivela tanto para aquí como para allá entonces sin mucho más preámbulo vamos a avanzar por este lado y a ver si la encontramos interesante sacos de harina golpearlos para cegar a los enemigos cercanos ¿coño? vale bueno ya escuché el primer rugido oh 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 que bien que bien alimentario vamos a acomodar esto de otra manera se puede acomodar de otra manera vamos a pegar vamos a voltearlo vamos a voltearlo puedo voltearlo lo del segundo lo del segundo inventario una mina y está relleno de harina oh que rima bien pistola mantenga bueno me van a perseguir aquí empiezo en serio empiezo a cagar como niñita pues en la anterior entrega lo hacía culaco los vi ustedes los vieron yo si que los vi se supone que si golpeo esto lo ciego y allí tengo una cajita bien 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 los estoy viendo los estoy viendo por más de que esto esté alto y demás consigo verlos voy a volver creo yo que avanzar con con el cuchillo en esta situación va a ser lo mejor ustedes dirán ¿por qué? porque en cualquier momento le pego a esto los ciego cambio la pistola y los mato ustedes dirán ¿lo vas a poder hacer así? así tal cual lo haré muchachos balas de escopeta esto me viene excelente tengo que aprenderme donde está la pinche R porque siempre la tengo que buscar voy a ir con la escopeta si se me atraviesa alguna no puedo pasar por aquí ahí hay algo que mal tranquilos tranquilos por aquí por aquí no marica lo voy a dejar abierta con los hombres lobos del otro lado de verdad señora me tuve que haber saltado muchísimas cosas cuervo no quiten al Tellez Tellez es valiente la casa de la pinche Luisa está en 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 la casa de la pinche Luisa me encanta que crean que no vaya a gritar como niña un besito por eso un monstruo le atacó se está desangrando debemos ir a casa de Luisa silencio pero de verdad señora quedaos aquí no hagáis ruido no os mováis hasta que abra la puerta listo bien vamos a casa de la tal Luisa de verdad y como has estado bastante bien mi querido cuervo no voy a ir por ahí le di un tiro en la cabeza y no murió que cosa dame un segundo si no nos damos prisa y no nos damos y no nos damos La gente que no sabe Que puede escribir mensajes de texto Oye, me llaman a decirme algo Que cabe en tres palabras En un mensaje de texto Pero bueno Si es la gente muchachos Que quererlos, aceptarlos Y aquí hacernos una cagada ¿Tú cómo has estado Cuervo? Yo soy excelentemente Oye, cada día estoy mejor que la anterior Bastante feliz, bastante contento Y con ganas De seguir Haciendo lo que me gusta ¡Rápido, rápido, rápido! Se lo van a tragar ¡Rápido, huevones! Disculpará, señor Haberme demorado un poquito ¿Con Koi? No, cuerpo Eso sí, no me gusta nada No puedo confiar en nadie 15 minutos he jugado Estaremos a salvo ¿Verdad? No te prometo nada ¿Eh? ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero... No hay nadie Ven Padre Ayúdame Ese quieto, señor Está jodido Y sigue jodiendo El percante a ese Ahí está la cosa que necesito Bueno, listo Entremos, pues Que si no El cucho este Se va a terminar de joder Y ya bastante jodido Que está ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Sí! A ti no te conocen ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Deja De gritar Te oirán los monstruos Julian, cálmate ¿Quién es? Un amigo Atrás Padre Por Dios, Julian Déjanos entrar ¿Julian, de verdad? Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos Es el recién, Ibol Son nuestros amigos Venga, entrad Para pasar ese tiempo ¿Qué juego te compraste? Ah, qué pena Estoy leyendo la mesa Es mal Tú no eres del pueblo Ah... No Soy Idan Soy Idan Telles Voy a enseñar a que ya pasaron 15 minutos Y solo me quedan 45 Si no, no estoy Listo, bien, 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 bien Avancemos rápidamente ¿Esto qué es? Luisa Han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest Ha desaparecido No sabemos dónde está ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Puede que sí Puede que Madre Miranda esté ocupada con mi hija Y haya abandonado a este pueblo A ver, pasemos página Brup Pasemos página otra vez Brup Son como las Los lugares que he visitado Por aquí Y los lugares que tengo que abrir Listo, a ver, por allá El Digimon Story Cyber Tiene un nombre más largo Pero hasta ahí me acuerdo Ah, bueno, re bien Re bien que tengas con que distraerte Porque uno es jodido Y sin nada que hacer Es muy hijo de puta ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? Vas a hacer que nos maten Tranquila Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Izan Siéntate Sea gracias, señora Luisa Son los que quedan De todo el pueblo Los que quedan Los que quedan ¡No queda nadie! ¡No queda nadie! Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda Y tú Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada Y mañana Mañana estaremos muertos Como su puto marido ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo ¡Oh la mierda! ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Y tu marido? ¿Lean? No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fuera por ayuda Sí, sí, eso Eso es Fuera buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros Buena idea Vení Acercaos Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno En retenencia Os invocamos En la oscuridad La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos Y esperamos la luz Y esperamos la luz De la luna En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Bien El té ya está listo ¿Me ayudas, Elena? Por favor Esa oración La oí antes Una anciana en el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un cerro Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros ¿Qué coño ¿Qué estás haciendo? Leonardo ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! ¡Padre! ¿Qué tal? ¡No! ¡Déjame! ¡Señor! ¡Tranquilo! ¡Suéltalo! Que se está convirtiendo En un hombre lobo Pero no es luna llena Esto va contra Todos los principios Del hombre lobo ¡Dios mío! Lo siento, padre Buenísima es, Elena ¡Ese ya no era tu padre! ¡Ese ya no era tu padre! ¡Has hecho lo correcto! ¡Elena! ¡Elena, no! ¡No puedo hacer nada! ¡Padre! ¡Todos se vienen abajo! No podías salvarlo Ya no era él ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! ¿Y tan siempre lo persiguen las mujeres? Tengo que salir de aquí El anterior también tenía a la esposa Y a otra nena Bueno Dice Yo no te he jugado un juego de Digimon La verdad Me hace falta Me hace falta Oye, porque el Digimon La serie Por si era Bastante Pues curiosa Aunque los Digimons Evolucionaban Y resultaban siendo Un cyborg Ni el hijo de puta ¡Bien! Hacemos una Rápida Looteada Por esta parte Supongo que tendré que buscar Las llaves del carro Efectivamente Tenemos que buscar Las llaves del carro Espérame aquí, Elena Una palmada Para que se calme Ustedes dirán ¿Se calma Elena Con una palmada? Eh, la Esta Elena Sí Listo, sigamos ¿Aló? ¿Algún hombre lobo Que me quiera comer? Estaría bastante espectaculoso Coger el estornillador De llaveros Si lo necesitas Estaría bastante Espectacular Ser un hombre lobo Yo creo que Evitaría convertirme Pero si me mordiera Un hombre lobo Pues Al diablo ¿No? Examina acá Objeto con detalle Y encontrarás Nuevas pistas Ahí está el El destornillador Y listo Poco más Iniciar Y Las cosas Las cosas De la generación De la generación De cristal Vámonos 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 Ya es de camioneta 25 minutos Se ha jugado Quedan todavía 35 Muy bien ¿Qué piensas hacer? Atrás Saldremos con esto ¿Y Tanya ya la tiene clara como es? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas? Entonces, ¿qué hacemos, niña? Perfecto Para arriba, Elena, para arriba Rápido Vamos Tranquila Y no respires el humo Lo sé Gracias, Ethan De verdad Espero que tu familia esté bien Yo también Cuando salgas de aquí las conocerás Ay, marica Vamos Rápido, Elena Ahí, esa es la salida Gracias a Dios Y ahora que La aldea está plagada de monstruos No podremos con ellos Son demasiados Eh, no digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más que sangre y muerte Y no quiero esperar sola Mientras ¿Padre? Elena, no Ya no es él Créeme ¡Elena! Me está llamando ¡Padre! Espera, es peligroso ¡Huevora! ¡Acuánta! Vamos Dame la mano Ethan, ve Salva a tu hija ¡Venga! ¡Acuánta! ¡Más! ¡Dónde a ti! ¡Ajá! 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 Es que no puedo salvar a nadie Esto Esto es Demasiado Pues muy bien Nada que hacerle Muchachos Dice aquí Yo creí que en la época del odio a la cultura oriental Pero es que sí La verdad es que Naoji no se dio en ese tiempo donde Donde todo era Satánico Hasta los Teletubbies Y... ¿Y qué? Y la era del No bullying Es una pesadilla ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! Naoji tan claramente está desesperado Porque está repitiéndose la historia de Del juego anterior Y él creía que yo había todo terminado Y podía estar tranquilo con su esposa Y su hija Usemos el sonillador aquí Y tenemos la otra parte De la cosa que necesitamos La cara de ¿Quién es? ¡Basta! Madre Miranda Que risa tan linda Oye, ¿tú? ¿Cómo te llamas? ¿No se escucha nombre Slow? Pues eso parece ¡Oiga! ¡Anciana! Se piro así, se mata No se puede Sí La muerte les ha visitado Ok ¿La señora aparecer? ¿Tiene el gas de la risa por ahí? ¿También enseñaron si le pega? Golpea Tal cual, esa era la crianza buena Oye No maricaditas de... No pull y ni maricadas de esas Luego, sí crearon a la generación de cristal ¡Bien! Tenemos la puerta del castillo abierta, muchachos Ya nos queda media hora de gameplay De demo De este... De este demo, por lo menos Entonces vamos a ver de qué va Solo sangre y muerte Como si no estuviera acostumbrado Como si no estuviera acostumbrado ¡Ah, ya! ¿Eso fue todo? No pitcher ¡Ah, no! A mí O